Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos, o de nutrición, o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Y en el marco de esta celebración del Arcón de los Recuerdos le traemos una entrevista que para nosotros ha sido algo muy significativo. Entrevistar al deportista más icónico que tiene Baja California, Raúl Ramírez, el gran tenista, el gran deportista del deporte blanco. Lo tuvimos en nuestro aniversario número 4, nuestros 4 años cumpliendo en un programa hermano Arte, Ciencia y Deporte que teníamos conduciendo con la licenciada Siria García y nuestro amigo que ya está en otra esfera de la vida, en otra esfera de la eternidad, Carlos Leiva. Raúl Ramírez, un tenista que es histórico en el deporte blanco mexicano. Si hablamos de los mejores tenistas que han nacido en su país, siempre salta el nombre del encenadense Raúl Ramírez Lozano, sin lugar a dudas. Así es. Bueno, este señor que tenemos el honor de tenerlo el día de hoy con nosotros, ya compartimos el año pasado con su esposa, como dijimos, y bueno, el día de hoy nos hace el honor de estar con nosotros en este cuarto aniversario de Arte, Ciencia y Deporte para compartir grandes historias también. Por supuesto que sí, una carrera llena de éxitos, una carrera donde él estuvo en el top 10, los 10 mejores del mundo por muchos años, triunfos en dobles impresionantes, tiene todo lo que se puede lograr un deportista, lo tiene él. Y bueno, de alguna forma cuando le decimos a nuestros amigos aquí en Ensenada que están Marisa o que está Raúl, dicen, ¡ay, va a ir! Y entonces todo el mundo lo siente como lo sentimos todos, como nuestros, ¿no? Como parte de Ensenada, así es. Por supuesto que sí. Y bueno, sin más preámbulo, doctor. Por supuesto, vamos a dar la bienvenida y un aplauso para el señor Raúl Ramírez Lozano, el mejor tenista mexicano. Adelante, por favor. De todos los tiempos, claro que sí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Raúl, qué gusto saludarte. Gracias. Y esa es tu casa y ese es su programa. Muchas gracias. Estiéndate, por favor. Y felicidades. Gracias. Gracias, gracias, ¿no? Pues es un gusto. Pues yo decía y me preguntaba anoche, siempre una noche antes de una entrevista importante para mí, para nuestro público, siempre pienso, ¿qué le pregunto? Porque bueno, ¿cuánta gente no te habrá entrevistado en tu vida? ¿Cuánta periodista de la prensa escrita, de televisión, de radio no te habrá preguntado tantas cosas de tu vida, de tu carrera como tenista? Pero pues todo tiene un principio, ¿no? Y el principio es cómo te nace la afición por el tenis, cómo de niño, pues tú decides este deporte. Porque bueno, podía haber sido básquetbol o cualquier otra cosa, pero tú te encaminas hacia el tenis para brillar en lo más alto de la consideración tenística mundial. Bueno, pues primeramente, mucho gusto de estar aquí y un saludo a todos mis amigos de Ensenada. Gracias. Porque de aquí soy yo. Claro que sí. Y este, pero eso que decías ahorita, yo creo que tú eres como una enciclopedia del deporte, porque sí te acordaste ahorita de muchos nombres de tenistas de antaño. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Los Palafós, los Llamas, los Contreras. Pues yo soy tenista desde chico y aquí me hice en Ensenada, en Ensenada, Baja California. Increíble, pero cierto. Solamente dos canchas de tenis había y ahora hay muchas más. Y pues mi papá les jugaba el tenis y me llevaron al club. Tenía yo ocho o nueve años y me gustó mucho. De chiquillo yo era muy atleta y me gustaban todos los deportes. Hacía fútbol, hacía béisbol, básquetbol, pero el tenis fue el que más me gustó. El que lo apasionó. El que me apasionó. ¿Qué encontró en el tenis, señor Raúl? Lo platicábamos hace poquito, antes del programa, que pues cuando es uno niño chiquito le gustan todos los deportes, pero no se sabe cuál es para el que vas a ser bueno. El talento que puedes tener en determinado deporte, pues cuando eres chiquito todavía no se sabe, pero afortunadamente creo que fui atleta y el tenis fue lo que mejor se me dio. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre el gusto y la aptitud para el deporte? Pues creo que tiene mucho que ver la familia, la familia que te apoya a hacer deporte. Creo que a mí me gusta promover el tenis y el deporte como algo sano, como algo de convivencia. Y no sé, me gustaba mucho a mí hacer todos los deportes y me gustaba competir. Todavía me gusta mucho competir. Y me gustaba competir y me gustaba tratar de ganar. Un deporte tiene que ser competitivo y tiene que gustarle triunfar y hacer las cosas bien y ser disciplinado y tener talento, por supuesto. En México, pues prácticamente son dos épocas, desde el tenis mexicano hasta Rafael, el Pelón Osuna, y luego ustedes incluso se iban a cruzar en algún equipo de Copa Davis y luego surge Raúl Ramírez, porque ustedes llegaron a jugar dobles, ¿verdad? No, el Pelón Osuna murió cuando yo tenía 15 años. No te tocó jugar con él. No me tocó jugar con él. Desafortunadamente, creo que hubiera sido muy bueno para mí, para mi carrera. Y además hubiéramos hecho una buena pareja. Sí. Yo creo que hubiéramos jugado muy bien, pero me ayudó mucho al principio de mi carrera. Me acuerdo mucho de sus consejos. Vino aquí a Ensenada. Sí, lo conoció. Varias veces lo conocí. Me dio consejos, peloteé con él. Sí jugué con él algunos dobles, pero no a nivel torneos. Ah, bueno. Aquí en Ensenada tal vez te recuerdes de algunas exhibiciones que jugamos juntos. Por ahí tengo algunas fotos. Son experiencias que uno va viviendo conforme vas creciendo en tu deporte. Y el Pelón Osuna fue un gran tenista mexicano y tengo muy bonitos recuerdos de él. Claro, sí, definitivamente. Y conforme iba avanzando en su carrera de deportista, ¿a quién visualizaba usted en la cima? Que decía, quiero ser como el maestro tal. Bueno, el Pelón Osuna fue mi ídolo. Mi primer ídolo por ser mexicano. Su modelo a seguir. Un modelo a seguir. En esa época los australianos eran los mejores. Sí, sí. Un australiano, Rod Laver, que fue uno de los mejores de todos los tiempos. Pero era la época que estaba John Newcomb, Ken Roswell, Tony Roach. Muchos buenos australianos. Pero el mexicano Osuna era mi ídolo realmente. Y ahorita que lo mencionas, es muy interesante cuando es uno chiquito. Siempre es importante tener un ídolo. Alguien a quien ves y quieres ser como él. Y ahora que ayudo a algunos cuantos niños que les gustan tenis, también tienen una meta a lograr. Como por ejemplo Roger Federer. Muchos tenistas quieren ser como él. Que claro, no muchos pueden ser tan buenos como él. Sí, claro. Yo tengo dos recuerdos muy presentes de tu carrera como tenista. Porque yo estaba iniciando la carrera de medicina en Guadalajara. Estaba yo por los años 73, 76. A ver si era 74, 75 cuando te digo esto. Y recuerdo que Estados Unidos viene con el equipo de Copa Davis a la Ciudad de México a jugar en el Deportivo Chapultepec. La serie contra nuestro país. Y entonces como raqueta número uno, pues Jimmy Connors. Venía Roscoe Tanner, Brian Goffield que era tu compañero en dobles, Stan Smith. Entonces cuando llegan a la Ciudad de México le preguntan a Connors qué opinaba del juego contra Raúl Ramírez. Entonces Connors dice, ¿quién es Raúl Ramírez? O sea, en un alarde de prepotencia, días después Raúl le gana el quinto punto para darle la serie a México, para que me gana esa serie. Entonces todos los encabezados al otro día de todos los periódicos de deportes decían, ahora Jimmy Connors ya sabe quién es Raúl Ramírez. Entonces todos nos sentíamos con un orgullo, o sea, jugáramos o no jugáramos, hiciéramos deporte o no, de que el mexicano, pues Raúl Ramírez, yo doble porque es de Baja California. Somos buenos para ponernos la camiseta. Había vencido Estados Unidos prácticamente con los puntos de él, el doble es de él y los dos ingles. Luego al año siguiente repiten la dosis y en Estados Unidos le ganan de nuevo a este país que pues era el número uno en equipos del mundo en ese momento. Desafortunadamente, pues por problemas políticos se tocaba jugar contra Sudáfrica a la siguiente fase y el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, en ese entonces no permitió, prohibió que México jugara contra Sudáfrica por la política de apartheid. ¿Qué sentiste de haber vencido Estados Unidos en ese momento que Jimmy Connors estaba en la cumbre de su carrera? Y también, ¿qué sentiste tú como deportista que pues realmente México tenía muchas posibilidades de ganar este año la ensaladera de plata, que es la Copa Davis, por supuesto, el no haber podido jugar esa segunda serie contra Sudáfrica? El problema del apartheid, el racismo y como te decía el doctor, es una enciclopedia. Enciclopedia del deporte. El deporte porque bien que se acordó de todo, creo que te acordaste mejor que yo de esa serie que efectivamente ese triunfo contra Jimmy Connors fue y sigue siendo el más importante de mi carrera, porque él era número uno del mundo. Y como dijiste, él pretendió no conocerme, pero bien que me conocía. Sí, por supuesto, bien que me conocía. Lo que pasa es que yo creo que ya ves cómo son algunas personas en este momento. O le costó mucho no conocerlo bien porque no sabía a lo que se enfrentaba. Le tenía, yo creo que en ese momento, respetí jugar con él y además, pues todos los medios, ¿verdad? Ahí llega el número uno a un país no desarrollado deportivamente hablando, aunque tenía muchos deportistas, entre ellos Raúl, pues en la cumbre en ese momento, pues dijo, bueno, voy a darles un latigazo, ¿no? Pero pues se la devolvimos. Una guerra psicológica también que utilizaba Jimmy Connors, era bastante buen tenista, pero también era muy fuerte mentalmente y le gustaba achicopalarte, bajarte, bajarte, hacerte menos que él. Entonces yo lo que hice en ese partido ese día, lo recuerdo muy bien, es no me dejé. Dije, no me voy a dejar que me trate de esta manera. Entonces yo también me levanté. La mentalidad del deportista tiene que ser así, ¿no? Muy importante. Tiene que ser siempre visualizando ser el mejor. Yo creo mucho en que el deportista no nada más es el talento y lo físico, sino también lo mental. La mentalidad ganadora, tener una actitud positiva, pensar que puedes ganar, aunque sea muy difícil. De todas maneras, tener una oportunidad mentalmente. Y ese es un partido que siempre doy el ejemplo. Él era súper favorito sobre mí, era número uno del mundo. Tenía yo el apoyo de mi gente al jugar en Ciudad de México. Pero de todas maneras yo tenía que subirme, subir de juego, tanto mi juego como mentalmente. Y me acuerdo que ese partido fue tan importante que todavía se acuerda, así como te acordaste tú ahorita, mucha gente se acuerda de él y me felicita todavía. Han pasado muchos años, pero todavía están en la mente de los mexicanos. Porque pues, ¿quién diría, no? Que México le iba a ganar a la potencia que era Estados Unidos. Y fue la única vez, y como dices, la otra vez fue en Estados Unidos, aquí cerquita, en Pan Springs, California, que le ganamos a Estados Unidos. Y fue la única vez que México le ha ganado a Estados Unidos allá, en la tierra de Estados Unidos. ¿Y qué sentiste en no poder jugar la siguiente serie contra Sudáfrica? Sí, fue terrible. Fue terrible porque le ganamos a Estados Unidos y teníamos toda la oportunidad de ganar la Copa Davis. Ganar todo el campeonato y no nos permitieron jugar. Dos años seguidos. Dos años seguidos. Y pues yo como deportista no entendía por qué se metía la política dentro del deporte, pero no se podía hacer nada, no teníamos que obedecer y ni modo yo. ¿Cómo mantener la ilusión del juego después de esas trabas? Pues era ya seguir adelante. Lo bueno es que aparte de la Copa Davis están todos los torneos internacionales, entonces teníamos que seguir viajando por todo el mundo. No se desmotivaban. Raúl Ramírez, un gran tenista. Vamos al primer corte de la noche en la salud de usted. Con tu advenimiento al tenis nacional y tus triunfos, porque tú pues tuviste 17 triunfos de torneos profesionales de la Liga Profesional de Tenis, 62 triunfos en dobles, donde fuiste el número uno con Brad Goffey muchos años. Entonces le diste al tenis mexicano un gran impulso y una gran popularidad, porque además estuviste en una época en que ya la televisión comenzaba a pasar esos partidos, ya había una gran cobertura, ya eran profesionales. El tenis también se desarrolló mundialmente mucho, ya no era fácil ganar un torneo en cualquier parte del mundo que fuera. Y sin embargo, después de Raúl Ramírez, no ha surgido ya por muchos años que tú te retiraste, no ha surgido un tenista de tu calidad. ¿Qué es lo que le hace falta al tenis mexicano? ¿Qué le hace falta a los deportistas mexicanos para triunfar como ustedes han triunfado? ¿Cuál es la receta? Sí, no, es una receta difícil de conseguir. ¿Difícil de conseguir? No es nada fácil. Efectivamente el tenis profesional empezó a finales de los 60, como en el 68. Y yo empecé en el circuito profesional a principios de los 70, digamos. Y ya la competencia era muy fuerte y ya empezaba a verse el tenis por televisión. Empezaban todas las estaciones como ESPN. Y podías ver los partidos de todos los torneos del mundo. Y la competencia se hizo mucho más importante. Me tocó la época no nomás de Jimmy Connors, sino de Guillermo Vilas, Bjorn Borg, Ilin Astáce. Muchos buenos jugadores. Yo le llamaría la época dorada del tenis. Porque la competencia era muy interesante. Y era un tenis más de técnica, ¿no? Sí. Más de desarrollo individual. Porque usábamos las raquetas de madera. ¿Te acuerdas? Ahora, hoy día, las raquetas son muy diferentes. Más de fuerza. Más de fuerza. La tecnología ha entrado a todos los ámbitos, ¿no? Los materiales son más grandes. Las raquetas dan mucha potencia. Ahora, cualquier jugador que está grande y fuerte y se mete al gimnasio puede ganar muchos partidos. En aquel entonces, no. En aquel entonces, tenías que tener más talento, pegarle en el centro de la raqueta. Eran raquetas de madera que no despedían tanto. Entonces, teníamos que entrenar mucho y teníamos que tener más talento. Que técnica. Que técnica, sí. Hoy día, te metes más al gimnasio, hay mejor nutrición, hay muchas cosas más que hemos aprendido. Claro que también se tiene que tener talento. Y la receta esa que dices, ojalá la pudiera encontrar. Sí, ¿verdad? Porque no es tan fácil. Ha pasado mucho tiempo, pero lo que sí se da a uno cuenta es lo difícil que es llegar y mantenerte. Sí. O sea, se aprecia más, por ejemplo, los resultados que yo tuve. Claro. Porque trabajé muy duro por muchos años. No nada más fue cuestión de meterme al circuito y empezar a ganar. Fue platicamos hace unos minutos que desde los ocho o nueve años uno empieza a entrenar, tienes disciplina, tienes que dormirte temprano, tienes que hacer cosas para ser un buen tenista. Entonces, tal vez hay que sacrificarse y muchos no lo hacen. Muchos deportistas no hacen ese sacrificio o se conforman con llegar a ganar a un cierto nivel y ahí se queda. Ahí se queda su desarrollo. Entonces, hay que tener hambre de triunfo, hay que querer lograr y tener ese sacrificio para triunfar. Hay que tener apoyo de mucha gente, empezando por tu familia. La familia. Y tus amigos y buenos entrenadores. Y pues hay que querer llegar, ¿no? Es muy importante sentir algo dentro de ti para llegar así lejos, pero no es nada fácil. ¿Cómo surge la pareja con Brian Godfrey? Creo que desde la universidad ustedes comenzaron a jugar juntos. Sí. Brian Godfrey es mi compañero de muchos años, un americano de la Florida. Nos encontramos en partidos de universidad primero, pero jugando en contra. Y después, cuando los dos empezamos el circuito internacional, no teníamos compañero ninguno de los dos. Y nos juntamos para un torneo de casualidad y llegamos a la final. Y nos despedimos, nos vimos como tres meses después y dijimos, volvemos a jugar. Jugamos otro torneo y llegamos a la final. Bueno, no está tan mal. ¿Quieres jugar la semana que entra? Y era el abierto de Italia. Lo jugamos y que ganamos el torneo. Entonces dijimos, oye, creo que no hacemos mala pareja, ¿por qué no jugamos juntos? Y de ahí en adelante es historia, porque en dobles fuimos los mejores del mundo. Efectivamente, y además ganó el campeonato mundial, o sea, el máster de 1975, ¿no? Sí, nos tocó ganar los campeonatos mundiales, nos tocó ganar Wimbledon, el abierto de Francia. Y como decías hace unos minutos, tengo en mi récord 62 triunfos de dobles. Siempre me ha gustado mucho el dobles. Pues el destino los tenía ya apartados para encontrarse, ¿no? A lo mejor precisamente por eso no habían hecho pareja con alguien más, porque la pareja perfecta estaba allí esperando. Sí, muy interesante, ¿eh? Y porque en dobles, en el deporte del tenis, también te tienes que acoplar. Claro. Así como en las parejas también. Claro. Que a eso vamos más adelante. Claro, claro. Y a mí me tocó... Esa es otra historia, doctor. Es otra historia. Pero en lo que es de pareja de dobles me acoplé muy bien. Brian era un jugador que le pegaba con mucha potencia y yo tenía rapidez en la cancha y eso nos hizo una buena pareja de dobles. Porque fíjate que el Gran Slam Siria es un torneo muy importante y para el público que no está muy entrado en el tenis son cuatro torneos. Que es el Abierto de Australia, el Roland Garros, que es el Abierto de París, el Wimbledon, que es el Abierto de Inglaterra y que además es en Londres, en Pasto, ¿verdad? Y luego el Abierto de Estados Unidos. Pero podríamos decir que la aristocracia y la elite del tenis es ganar el Roland Garros y el Wimbledon, sobre todo el Wimbledon. Y yo no sé qué habrá sentido, Raúl, cuando la reina Isabel le da la copa porque ahí los reyes entregan la copa de campeón. La realeza. La realeza y él fue campeón en Wimbledon y dos veces campeón en Roland Garros. Pues era su destino estar con una reina, doctor, también. Se ha vivido entre puras reinas. Claro, porque si hablamos en lo personal, pues esposa Maritza Sayalero es una gran reina de la belleza y que al fin y al cabo el destino la tenía preparada para usted en el ámbito personal. Pues sí, me tuve la suerte de ganar el trofeo con la realeza y la reina allá en Wimbledon, pero no fue suficiente. No, creo que el trofeo más importante fue la reina de belleza, que como comentabas hace unos minutos, no nos robamos porque yo me la robé. Yo me la robé. No habla en plural, doctor, ya ve. No es en plural. Pero es muy interesante porque así lo dicen allá en Venezuela. Ese es el mexicano, ese es el tenista que nos robó a la misión. A Maritza Sayalero. Platícanos tu historia, porque ya Maritza nos la platicó. Damos la vuelta en la página. Sí, vamos. Porque ella lo vio desde su óptica, ¿no? Sí, es lo que tiene. Reina de la belleza, muy jovencita, bien encenada a un evento promocional por su triunfo. Y de momento, bueno, aquí se encuentra con un tenista joven, exitoso, ¿verdad? Hijo de un hombre prominente en la política aquí. En la ciudad. Y de la ciudad, empresario. Pero tú, ¿cómo lo viviste? Lo que pasa es que sí es cierto eso del destino. Porque hay cosas que suceden que después dices cómo tuve esa suerte, ¿no? Pero yo sí estaba... Es cierto que Maritza puede tener su historia y yo a tal vez un poquito diferente. Yo estaba en Europa, estaba jugando un torneo en París, que es una historia casi increíble de creer, pero así fue. Y tenía yo que ir a un torneo la semana siguiente en Monte Carlo. Ajá. Un torneo así de celebridades y de... Sí, claro. Ya sabes, una ciudad como Monte Carlo, ¿cómo es? Y hablé a mi casa aquí en Ensenada. Ajá. Y mi papá me dijo que en unos días iba a venir la Miss Universo. Ándale. A mi casa, aquí en Ensenada, un cóctel que le pidieron a él que diera. Ajá. Entonces, yo no lo podía creer que me estaba diciendo. ¿Le pidieron que diera el cóctel o él se apuntó para llevar a la reina a la casa? Pues mi papá fue una persona bastante inteligente. Yo creo que 50, 50, 50 y 50. Probablemente lo pensó, ¿verdad? Sí, claro. Y así como me ayudó mucho, mis papás me ayudaron mucho en mi carrera como tenista, pues yo creo que también me ayudó mucho en mi carrera sentimental. Sí, sí. Y pues le dije, me acuerdo muy clarito que le dije, ¿por qué no me dices qué tan seguro es que va a ir a Ensenada? Y te hablo en cinco minutos. Ajá. Colgué y le hablé en cinco minutos y me dijo, es 95% seguro. Entonces colgué y le dije, antes de colgar le dije, ahí voy a estar. Y colgué, cancelé todo mi viaje a Monte Carlo y me regresé a Ensenada. No, pues qué suave. Porque se me hacía que era muy importante no dejar pasar esa oportunidad porque esta muchacha, que era la Miss Universo, era latina, era de Venezuela, hablaba español. Realmente yo no sabía, no la conocía. ¿No había visto fotos? Ni siquiera había visto fotos de ella. Y cuando la viste, ¿y cuando la viste es que se sintió en el corazón así? De mala suerte no vi el concurso. Oye, ¿la latió fuerte el corazón? Sí, me latió fuerte el corazón. Me paralizó un poquito. Sí. Me quedé así impactado y, pero más que nada, ¿cómo era ella? Muy sencilla, muy humilde, y aparte de guapa, por supuesto. Claro. Y se me facilitó hablar en español con ella. Y ¿dónde la conocí? Aquí en Ensenada, en mi propia casa. Fíjate, qué coincidencia del destino, ¿no? Porque bien pudo no haber venido en esa gira profesional, o tú pudiste no haber venido por alguna razón. No haber podido venir. O tu papá pudo no haber captado. Es como una chispa, yo pienso, del destino. Sí, hombre, yo, pero yo ahí no cometí ningún error. Me fui a la red. No, no, sí, claro. Y a rematar la pelota. Ahí remataste, pero completamente. El torneo más importante. El torneo más importante. No, pues así es el amor. Así es el amor. ¿Lo creen, amigos? Pues bueno, ya ven por qué definitivamente es un honor para nosotros tener esta noche a Raúl, igual que hace un año tuvimos a su esposa, porque además de grandes personalidades son gente muy fina, es gente que son muy sencillos y triunfadores, pero triunfadores, además no solamente en sus actividades o en su vida, sino como seres humanos, porque cuando se conserve la sencillez que él tiene o la sencillez que tiene su esposa, después de haber logrado lo máximo, no es sencillo, no es fácil, ¿no? Y eso se hereda a los hijos, eso es muy importante. Vamos al siguiente corte de la noche y continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!